Muy queridos hermanos, bienvenidos a la Santa Eucaristía, Domingo, Día del Señor, en donde buscamos de Él para curarnos de toda clase de enfermedad espiritual, aquello que nos limita a glorificar y bendecir a Dios, que es el pecado. Hoy en el Evangelio del Señor nos muestra a diez leprosos que piden al Señor que los cure. El Señor lo hace, pero los envía a los sacerdotes. Uno de ellos regresa agradecido para reconocer a Cristo como sumo y eterno sacerdote. Por eso hoy nosotros también que reconocemos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, hemos ido y seguramente desde nuestra oración en el camino hemos recibido la gracia de Dios, la curación. Y hemos vuelto nuevamente para decirle al Señor, Tú me has curado, Tú me has sanado, Tú me has fortalecido, Tú me has animado. O a lo mejor vengo, Señor, porque estoy enfermo, estoy necesitado de Ti. Te invito, querido hermano, a que participes de esta Santa Eucaristía. Ella te va a reanimar, te va a fortalecer en la fe y te va a llenar de mucho entusiasmo para así entonces hacer el bien y sentirte curado por el Señor. Bienvenidos a esta Santa Misa. A edificar la Iglesia, a edificar la Iglesia, a edificar la Iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la Iglesia del Señor. Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos esta Santa Eucaristía por todos ustedes. La Eucaristía es acción de gracias a Dios y seguramente hay mucho que agradecerle a Él, tantas cosas recibidas durante estos días, durante esta semana. Quiero pedir al Señor particularmente por la celebración del próximo 12 de octubre aquí en esta diócesis de San Cristóbal. Señor, celebraremos los 100 años de Iglesia, de caminar juntos. Quiero pedirles ahora a ustedes para que podamos juntos reconocer delante de Dios nuestras faltas. El pecado es lepra, es la lepra de la que nosotros tanto buscamos ser curados ante el Señor. Pedimos perdón al Señor. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de Dios en la vida eterna. Ten piedad de mi Señor, ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe siempre, de manera que estemos dispuestos a obrar constantemente el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos muy atentos la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de los Reyes. Nahamán, el jefe del ejército del rey de Siria, fue al río Jordán y se bañó siete veces en él, como se lo había indicado el profeta Eliseo, y quedó limpio de la lepra, con la piel como la de un niño. Entonces volvió él, con todos sus acompañantes, a donde el profeta, y al presentarse le dijo, Ahora, me he convencido de que no hay Dios en ningún otro país fuera de Israel. Por eso, acepta un regalo como agradecimiento de tu servidor. Pero Eliseo le contestó, Por la vida del Señor, a quien sirvo, te juro que no lo aceptaré. Y por más que insistió Nahamán, Eliseo no quiso aceptar nada. Luego dijo, Nahamán, Entonces te ruego que permitas a tu servidor llevar en las mulas dos cargas de tierra, porque no voy a ofrecer holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor revela a las naciones la salvación. El Señor revela a las naciones la salvación. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer la salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su salvación. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, acuérdate de Jesús, el Mesías, descendiente de David y resucitado de entre los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico y por la cual sufro hasta llevar cadenas como si fuera un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así pues, todo lo soportó por amor a los elegidos. A fin de que alcancen de Cristo Jesús la salvación y participen en su gloria para siempre. Esta es una gran verdad. Si hemos muerto con Cristo, viviremos con Él. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él. Y si llegamos a negarlo, también Él nos negará a nosotros. Pero como no puede decidirse, aunque nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Yendo a Jesús camino de Jerusalén, pasó por la frontera entre Samaría y Galilea. Y al entrar a una población, le salieron al encuentro diez leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritar, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y al ir a presentarse, quedaron libres de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes voces y se postró a los pies de Jesús dándole gracias. Era un samaritano. Jesús preguntó, ¿y no quedaron los diez libres de su enfermedad? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No hubo sino este extranjero que volviera a dar gloria a Dios? Entonces le dijo, levántate y vete. Tu fe te devolvió la salud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdona nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, ten compasión de nosotros y permite que esta plegaria nos ayude a vivir con humildad y alegría, sirviendo a nuestro prójimo. Señor, deseamos amarte con todo el corazón. Ayúdanos a entrar toda nuestra vida en la palabra de Dios que da vida a todo el que la necesite y que purifica y sana el cuerpo y el alma de todas las heridas. Sánanos, pero también sálvanos con tu infinito amor. Concedernos la sanación, pero también otórganos la salvación. Amén. Queridos hermanos, hoy el Señor nos habla de curación, lepra. La lepra era una enfermedad muy terrible en esos tiempos, una enfermedad contagiosa. Incluso el que tenía la lepra tenía que llevar una campanilla para indicar que la campanilla era una alerta para los demás. Escuchar la campana es, por allí vienen leprosos, apartémonos, distanciémonos. Y por eso dice que el Evangelio, que cuando le salieron aquellos diez hombres al encuentro de Jesús, dice que se detuvieron a distancia y empezaron a gritar. A distancia significa, la ley no nos permite acercarnos a una persona que está sana de lepra. Y quien está sano de lepra es Jesús. Y ojo, la lepra era para ese entonces un signo de que ha cometido pecados graves. Era como decir una forma de castigo de Dios a quienes tenían la lepra. Y por eso la distancia de los leprosos hacia Jesús es la distancia de aquel que no tiene la lepra, es decir, que no tiene el pecado. Por eso, aunque Jesús les dice a ellos, maestro, le dice Jesús, vayan a presentarse a los sacerdotes. Ir a presentarse a los sacerdotes era no para que los curara, porque en el camino iban a quedar curados. Acercarse a los sacerdotes iba a ser porque una vez curados en el camino, podían tener la cercanía, iban a dejar la campanilla. Y vemos entonces que de aquellos diez que son curados de esa lepra, uno solo es el que regresa. Y regresa para agradecerle a Cristo, sumo y eterno sacerdote. Aquel hombre reconoció que Jesús es el sumo y eterno sacerdote. Por eso se dio cuenta lo que puede hacer un sacerdote. Curar, sanar. Y por eso nosotros, hermanos, buscamos del sacerdote. Porque el sacerdote tiene palabras, tiene fuerzas, tiene el don para curar y sanar. Pero muchas veces nosotros nos afanamos o nos empeñamos en buscar la curación del cuerpo físico. Cuando en verdad una enfermedad física es una ocasión para que por medio de ella se cure lo que es el pecado, lo que es la enfermedad espiritual, lo que es la lepra. El pecado es signo de la lepra. Y por eso nosotros, hermanos, buscar al sacerdote es una forma de buscarlo para que Él nos cure de la lepra. ¿Cuál lepra tenemos nosotros? La lepra del pecado. ¿A cuánta distancia no estamos nosotros de Dios? A una larga distancia. Pero no porque el riesgo de contagiar a Dios, sino porque creemos que esa enfermedad puede ser más llevadera que la enfermedad de una enfermedad física. Cada uno de nosotros, hermanos, debe comprometerse con el Señor, revisar lo que nos decía incluso aquel hombre, Naamán, quien estaba también lleno de lepra, y dice la lectura, quedó limpio de lepra, con la piel como la de un niño. Entonces volvió a Él con todos sus acompañantes, donde el profeta y al presentarse le dijo, ahora me he convencido de que no hay Dios en ningún otro país fuera de Israel. Eso es lo que hace aquel hombre samaritano, aquel extranjero. Se acerca a Jesús, se acerca porque lo reconoce como sacerdote. ¿Y qué es un sacerdote? Un sacerdote es el que cura, el que sana, el que libera. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, que podamos sentirnos cada día curados de la lepra. Aquellos días quedaron libres. ¿Cuántos buscan a Dios para que Dios los cure y Dios los cura? Pero una vez curados, siguen en una vida peor de la que han vivido. la enfermedad, hermanos, a veces es sinónimo o es consecuencia de una mala vida. Pidámosle al Señor que nos cure y que nuestro corazón sea eternamente agradecido por lo que Dios hace por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre, implorando la misericordia y oremos para que escuche las peticiones de quienes tienen en él toda su esperanza. Decimos juntos, escúchanos, oh Padre. Por el Papa Francisco, para que Dios le dé su espíritu de sabiduría y así pueda fortalecer a la Iglesia en el amor y en la unidad, roguemos al Señor. Escúchanos, oh Padre. Por las naciones ricas, para que sientan el deber de compartir sus recursos con los pueblos más necesitados, roguemos al Señor. Escúchanos, oh Padre. Por los pobres de este mundo, los que sufren, los que lloran, los perseguidos, los que padecen soledad y abandono, para que en el fondo de su corazón, puedan escuchar dichosos ustedes y confíen en Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, oh Padre. Por los jóvenes de nuestras comunidades y parroquias, para que puedan responder con generosidad a la llamada del Señor y entregar sus vidas en la vida sacerdotal y religiosa, roguemos al Señor. Escúchanos, oh Padre. por nosotros aquí reunidos, para que no caigamos en la tentación de bastarnos a nosotros mismos y nos confiemos de la palabra de Cristo, roguemos al Señor. Escúchanos, oh Padre. Ayuda a Dios de bondad a tu iglesia con tu constante misericordia, para que en medio de las dificultades de este mundo, se alegre con tus beneficios en la tierra y alcance los dones del reino futuro. Por Jesucristo, nuestro Señor. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Junto al altar de Dios nos vamos a ofrecer el pan y el vino que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el alimento que cura la lepra del pecado. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión. Somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace eucaristía en el amor. Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos Señor con la oración de estas ofrendas recibe también Señor la oración de tus fieles para que este mensaje homenaje de piadosa sumisión nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los mortales con tu divinidad y más aún prever el remedio para nuestra naturaleza mortal salvando al hombre perdido desde su misma condición por Cristo Señor nuestro por quien multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vidas y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo con los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la calidad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Mario Juan Alberto su obispo auxiliar al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honorito da gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuya es el reino tuya es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes dénse fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz miren todos aquí está Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entese mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichoso los que lo buscan les invito queridos hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén y allí en silencio damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que somos y tenemos damos gracias a Dios por curarnos de la lepra de aquello que nos debilita nos aleja de Dios y de nuestros hermanos damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio demos gracias gracias a Dios y a Dios Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Este 12 de octubre celebraremos en grande el centenario de nuestra diócesis de San Cristóbal. En el gimnasio Campeones del 97 en Pueblo Nuevo, Táchira, Venezuela. Y usted está cordialmente invitado. A partir de las 9 de la mañana, hora venezolana, estaremos transmitiendo por las redes sociales de la diócesis. Diosesis SC en Instagram, diócesis de San Cristóbal en YouTube, y también en nuestro canal en YouTube, Padre Ricardo Prato, estaremos transmitiendo esta hermosa celebración para así que usted también sea ese testigo y sea partícipe de estos 100 años, que hoy usted, ahora, forma parte de ellos. Oremos. Dios, suplicamos a tu majestad, Señor, que así como nos nutres con el alimento del cuerpo y de la sangre sacrosantos, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Alegres, porque el Señor nos ha curado de la lepra, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te bendiga.